Aunque sé de la historia de la UP de Bonaterra en las competencias internacionales de robótica y otros temas donde han destacado muchísimo y el mantener este nivel o más bien cada año con una mayor exigencia en la presentación de proyectos innovadores porque sin duda ahí surgen muchas ideas, el fogueo entre los países, entre los jóvenes, surgen ideas que sin duda se van copiando pero van queriendo también innovar y tienes que dar el brinco. Y ustedes lo han hecho por ir por el segundo título mundial, es porque no se están estancando, al contrario, van generando nuevos proyectos como este, la verdad muchísimas felicidades. Un gran orgullo por varias cosas, por ustedes mismos. Yo creo que lo primero es el orgullo personal y el orgullo sano, el decir ha sido en base a un esfuerzo, a un trabajo constante, a disciplina que todos los jóvenes deben de tener. Sin duda también han evitado andar por ahí en algunos momentos de fiesta por estar dedicados en este trabajo con muchísimas carencias porque somos un país que tenemos muchísimas carencias en todo. Si tuviéramos todo lo que se requiere económicamente, bueno, saldrían las cosas mejor, pero salen bien por el talento que tienen y el esfuerzo que hacen. Entonces, ese es el orgullo de ustedes. Otro tema, sin duda, es el orgullo a la institución que representan. Yo siempre he traído muy tatuada a la universidad donde salí y creo que siempre hay que hacer las cosas pensando dónde te prepararon, dónde te dan la oportunidad, dónde te apoyan de una u otra manera. Entonces, también háganlo con ese orgullo de representar a la universidad, a la Panamericana y el orgullo también del Estado, aunque nosotros luego le aportamos poco, pero créanme que también para nosotros es un gran orgullo que estén ahí y decir, bueno, las condiciones en el Estado están puestas con el sacrificio de ustedes, de sus padres, para que se den estos resultados. Muchísimas felicidades a traerse ese quinto campeonato y luego seguir superándose. El otro día me dijeron, tienen que ir preparando y aquí veo que están en décimo semestre varios, octavo, sí, y se van, ¿verdad? A su derecha, gobernador, Luis Daniel, Daniel Arriaga es el capitán, él está en décimo semestre en Mecatrónica y en la universidad, ya está por regresar. Fernando Dávalos, a mi izquierda, también en las mismas condiciones, en Ingeniería Electrónica y de ahí, pues, los siguientes muchachos son en cuarto semestre, en segundo semestre, que es la sangre joven de este equipo y que una experiencia internacional, pues, pretendemos ir haciendo nuestras fuerzas básicas, ¿no? Y para seguir preparando y transmitiendo todo este conocimiento que va como de generación en generación. Yo sé que también este tema de que van saliendo los chavos y tienen que ir preparando a los demás y los que siguen, ¿no? Ya Luis Enrique, que está en el octavo y Gilberto Castañeda en el cuarto, pues, van a tener que preparar a los que vienen, ¿sí?